Hola gente, ¿cómo están? Buen día de hoy chicos, partimos de nuevo con este de Frega D2, digamos en modo pesadilla no era el gato, pero el gato en este momento no está se va a conectar más tarde, así que yo voy a ir avanzando mientras tanto, porque hay mucho que hacer así que, este es el nuevo mapa igual hay que conquistar todos los mapas, esa es la idea de esta serie mi idea es que en modo pesadilla que ahí lo pueden ver, en este modo pesadilla conquistemos todos los mapas, esa es la idea así que nada vamos a darle porque la verdad que hay mucho que hacer bueno ya saben que en el último episodio yo morí y me caí de la una weá para la estupidez, pero bueno me caí y morí así que nada, vamos a ver la verdad que hay que ir investigando igual ya estoy más pulido que antes porque igual había cosas que no me ha tardado esto no sirve de nada dice habla con Andrés y Andrés está donde habla con Andrés que eso es importante pero al comienzo el juego no es muy importante el problema es que tampoco puedo estar metiendo o sea, puedo meter el bulla el ideal es que no se rompe creo que es esto porque estos dos son cajas de semillas esa nos pasa a ti bajos no es muy importante voy a irme acá tengo que arreglar el auto así que voy a la coger para ya poder empezar a usar el auto y mover más cosas porque con la cicapata es un poco lento pero por ahora no tengo otra aunque sea al gato no le gusta mucho el hecho de no sé de recoger en lugares pequeños no le gusta a mí me da lo mismo la yo recojo en todos lados y yo tengo el presentimiento de que no importa el lugar puede sacar de todo hay ciertos mapas ciertos lugares que te indican ciertas cosas definitivamente esto es una bengala probablemente miren por ahora no me sirve de nada honestamente la bengala porque es para meter ruido y la verdad que yo no estoy tratando de economizar el espacio que tengo porque si no no me sirve de nada antes agarraba todo y me viajaba con todo ya no ya no hago eso porque las bengalas los artificiales digamos hay varios objetos que no sirven de nada los papeles sirven para meter bulla pero en el comienzo no quieres meter nada y no siento que sirva mucho a mí a mi punto de vista por lo menos la verdad que no no sé no como dije no siento que que sirvan las balas claro que sirvan hay algo más por aquí que no he visto eso no es allá no hay combustible no hay combustible entonces voy a volver nada más por ahora como les dije la falta mucho así que primero hay que consolidar consolidar lo que tenemos si yo estoy mirando munición definitivamente pero por ahora la tenemos entonces es que a veces me da con correr ir corriendo y dejar la cagada estos lugares generalmente son más pequeños pero no importa una mochila de seis no importa eso es bueno lo voy a botar pues que no no importa pero voy a intentar que no lo he pedido que salga nada más eso es la mejor forma de matar la bomba casera esto esto puede ser una bomba casera el problema es que como necesitamos el auto necesitamos el auto lo bueno es que esta zona por lo menos no está tan infectada o sea hay sí hay infección y todo pero no se no tan hay zombies en esto tengo un aquí ¿por qué vendría? ¿Qué es eso? ¿Qué es la... Una horda? ¡Qué es la verdad! ¿Qué es la horda? Una pequeña horda El problema que tengo es que tampoco tengo monstruos Lo tengo tanto... Yo no puedo evitarlo así Monstruos habitan Monstruos abatidos O sea, bueno... Estoy herido... El problema es que las curitas no aparecen... Hay pocas lados No se, no se cuide... Se... Se... Yo se que ni siquiera me dié bu... Pulido... Me parece raro, eh... Bueno, parece que todo se ve caliente aquí. Tengo una bochila ahí. Entonces... La bochila puede servir porque claro, si mueres... Si mueres y no tienes... ¿Dónde vas a guardar? No sé, si no recuperas tu cuerpo tienes otra bochila por si acaso. Ahora no hemos encontrado nada importante en esto. Otro día en Paradise, eh? O sea, muy poco es lo que vamos encontrar. No, no, no. No, 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 no. Yes, I'm not so effective with the sneaking So I know you're now important to eat Valor Comercial Elevado Bolsa de Canica El problema es que no tenemos materiales Bueno We all know our base can't run without fuel So let's do something about that Viejo, estamos buscando cosas Todo el puto Entonces te lo digo Pero no hemos encontrado nada importante Sebastián corre via, o el gato correría y lo mataría en silencio Yo voy a evitar que el hueón grite No quiero que grite O sea, hay ciertos zombies que yo prefiero, honestamente Hacerlo desapercibidos O sea, hay ciertos zombies O sea, hay ciertos zombies Ven acá, la que no sirve de nada Su lema es que no hemos encontrado nada Ni siquiera comida o alguna hueá importante O sea, hay que encontrar cosas que podrían ser útiles más adelante no habrá Bueno, todo parece que viene aquí Solo hay que irrar y entrar para reunirme Aquí tiene que haber combustible definitivamente Pero primero voy a tratar de mirar aquí, no me quiero caer, porque yo soy un bueno cayendo, mi Dios. Yo soy un bien bueno cayendo, eh. ¿Todo qué hay? Bueno, ahí puede haber. Bueno, algo es algo, no sé. Como dije, por ahora nuestro problema es seguir buscando suministros, no hemos encontrado. O sea, hemos encontrado suministros no tan importantes. Y voy a tratar de no meter fulla. Oh. Ahí viene el gime ahí. No me ha visto, pero... Es bueno saber que está ahí. Si encontraron kit de reparación de vehículo, sería todo. Bueno, vale, tiene un valor comercial. O sea, yo diría que estas cosas como esto, honestamente, no las voy a llevar por ahora. Porque es el espacio que estoy utilizando y que no necesito. Combustín. Es bueno, es que no puedo. Un gato chino, blanco. Jajaja. Qué fijaos. Me supone que me falta un lugar por regresar. ¿Y dónde? No lo sé. Será... Ah, no, es el lugar que yo acabo de dejar ahí. Ahora justo hasta... Hay dos. Y si quieres que haya uno. El problema es que... Uno es uno, pero dos... Digamos que los dos son dos. Jajaja. Ehm... Tengo que volver y para seguir. Estos son materiales. Para este gordo. Pero... Ojo que no me puedo contagiar mucho, porque no tenemos la cura todavía. En el otro... gameplay que estábamos haciendo, que... Es parte de esto también. Teníamos curos. Ahora Sebastián debe tener cura de los tratos de detener cura Contra... Esta mierda Osea hemos encontrado mucho material Mucho material de construcción Espero que nada haya escuchado eso Pero... nada Y... Y... Este lugar ya está rezado Voy a ir acá primero Porque... No se me queda... Me queda igual de cerca que el otro La verdad Pero bueno Tal vez no se que Oscar... Quiero tratar de que este subscriber no me lea Ahí ya no hay más Eh... Bueno... Hay que ir, no? Si... Si... Bueno... Hay que ir, no? La verdad Igual hay que tener en cuenta de que estamos jugando en... En modo pesadilla Entonces... Es diferente En modo normal... Puta... Encontrarías mucho La verdad En modo pesadilla... Se reduce a la... Es lo que hay que dejar ahí... Es lo que hay que dejar ahí... Hay que venir a buscarme Osea yo no soy amante Qué bonito Encuentro algunas municiones mientras va Entonces justo tengo un kit de reparación y ya Tengo combustible digamos Tengo dos mochitas Así que El único problema de usar el auto diría yo Es el ruido que vas a meter Pero bueno te da la facilidad De poder moverte y guardar más cosas Así que Voy a volver nueve Tenemos que volver porque hay dos mochilas Pero ya volveríamos con el auto Y ahí hay un weón Y ahí hay un weón Y ahí hay un screamer No me convene Por ahora no, no tenemos comida tampoco Nada de eso Porque tenemos algo de combustible Ah mira, es muy difícil Entonces Voy a necesitar reparar el vehículo Porque como dije Nos va a servir para 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 movernos Acá Pues después acá 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 Vamos Vamos a ir por el reino Poder sacar más cosas En vez de sacar tan pocas No 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 El problema de que gripe El problema de que gripe es que puede salir cualquier cosa Puede ser un Juggernaut, puede ser la Horda, puede ser... Tengo que obtener más de esos Lo ideal no sería llevarlos a la casa Tiene que ser salvar Ahora, yo sabrás que lo puedo matar El problema es como dije Si el Screamer está ahí Bajen puede sacar una Bajen puede sacar una Varias weas Osea Una es mucho Igual Necesito Quiere buscar el auto Si quiere Tratar de no meterse Ya no 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 es perfecto pues no hemos encontrado digamos otro osea no hemos podido encontrar a ver bueno algo es algo ahora ahora la idea sería ir acá osea la idea sería acá gracias a Dios la van a cagar es que va a venir más gente no entiendo pero el NPC no distingue el NPC simplemente va pegar balazos y agregarlos no 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 tengo alguien que podría usarlo entonces es un arma eso puede venir bien aunque yo con flecha bueno tengo una misión digamos con la ballesta que es este matar dos salvajes con ballesta pero no 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 ni ni ¡No puedo abrir! Balas, no se me hace bien Mochilas, yo ni nada más mochilas pero... ¡No puedo abrir! ¡No puedo abrir! ¡No puedo abrir! ¡Para que esté en la zona! ¡No! Acuérdense que lo más importante es que no me pegue Da lo mismo si entro, lo importante es que no te toque No hay nada afuera hay algo pero en realidad esto de acá que usa es bolsa refrigerante debería probablemente debería guardar las balas acá para dejar algo de espacio y ver si es que logramos encontrar algo bueno estamos más o menos en el campamento no estamos tan mal aún así no falta y ver si no No sirve de nada Pero fíjense lo que hagas que eso no me va tan nada Veo que hay mucho material Y si que hay mucho tiempo con esos títulos no me quedaron seguro No hasta no me queda y la verdad es que aquí adentro igual es medio complejo y estoy a punto de orientación me voy a salir porque siento que aquí tengo una muestra de 5 muestras que necesito me podría transformar así voy a tener que cambiar de persona aquí me voy a ir me voy a ir me voy a ir cuando yo era un niño la América del Sur me parecía un sueño me lanzaba un barco en el sur esperaba que llegara una tierra que nunca pudiera cuando yo era parte del ejército me peleaba por ese sueño ahora estoy con la Red Tower pero mi objetivo no cambió no 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 para nada no 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 que siga eh no que siga o no uno antiguamente podía agarrar estas mochilas y transferirlas de inmediato pero no tenemos suficiente espacio así que votar más votar espacio que tengo en una mochila o sea desbloquear vamos a joder desbloquear las salidas del mapa i son agarrar solo hubo el ruido pero a usted no lo escucho me gano me gasté dos en eso así que supongo que tengo 15 pero ¡Gracias! No tengo una enfermedad, ¿en serio? Así que no tengo una enfermedad Tengo camas No tengo una enfermedad Acuérdense que al construir Me estás metiendo ruido, así que... ¿Qué cosa reina? Eh, bueno El problema es que al construir, digamos... Metemos ruido y la posibilidad de ataque igual es alta Y esta base tenemos tres dormitorios, sí, tres dormitorios Que son tres personas, está bien Eh... 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 No es algo bueno Pero como dije, voy a cambiar de personaje Porque... El otro puede ir... Venir a hacer la enfermedad Bueno... O sea, por ahora no tenemos... O sea, no tenemos como nada muy importante Yo pensé que teníamos enfermería, pero no teníamos... ¡Esto me queda bien! ¡Eh... Acá el rasadaje está por acá Ahora, acá están estos chicos Aquí supongo que me van a ayudar a salvar Uno o varios Puedo tardar a ayudarlo No es un rato 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 Después se demuestra y para acá ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a esperar que esto se despegue! Podemos usar aulas por aquí. ¡Vamos ahora! Quizás hay un uso para esto Ahora, encontré esto así que Para bien en un lugar bien peligroso Sin nada Es combustible Pero meten mucha huella Nosotros estábamos también tirando así como balazos Hace un rato, o sea, no hace un rato digamos En lo que hice anterior, pero... No sé, nada re bien No Es preferible, no, vea Eso fue más rápido que pensé No Qué fuerte, vea Y si sigue habiendo algo, vea No puede decir algo Qué Y qué podría quedarnos Quien no haya visto No lo sé, no veo nada A menos que afuera haya algo que no haya visto No veo nada Bueno, no sé, como no veo nada voy a seguirlo Ahora yo ya revisé estos de acá Y revisé todo Y revisé todo esto de acá Así que voy a tener que moverme a un lugar A ver si es que encuentro algo Por el momento Creo que le griten si no Quiero que me ha escrito que me tiene Poquita Tengo que alejar Esto es lo que me ha matado dos veces Bueno voy a tener que volver con él porque Si no Si no lo mantengo fuera de la plaga Yo puedo esperar que se vayan un momento Y ahí hay un guatón igual Así que voy a tratar de La idea no era esta La idea no era La idea no era A ver La cagué Me tiré el vehículo Pero Me hizo daño La idea no Entonces digo que la idea no era esta El problema es que ese gordo está ahí abajo No sé si se van a ir honestamente Pero ahora voy a bajar A ver si se acerca A ver si se me ha matado La idea no era ¡Suscríbete al canal! Tengo un Screamer en la caída. Mi idea era venir acá tan sencillo. Siempre estamos buscando cuatro ruedas y un motor de trabajo, ¿verdad? Ahora, ahí hay un lugar con todas las necesidades de una buena puesta. ¡Es una buena carrera! ¡Eso es más dulce si se comienza! ¡Grogan Trecker! No sé lo que se ve. Es un auto, obviamente, pero no... Aquí ya puedes ver un montón de cosas que no se veían. ¡Grogan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada que hacer en el auto Me cago a mi auto Así es como un vehiculo que haga rapidito No tengo nada que hacer 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 Pero mi auto explota y eso es malo esta es la primera arma que encontramos pero 5 vehículos Así que nada, sencillo, vamos ya a más de una hora, así que yo creo que no es la cantidad del agua. Un manchilado de combustible. No sabía de mal, vea, para nadie. Ahora, lo que voy a hacer como para que esto me quede aquí guardado, o sea, para saber que está acá. Probablemente voy a dar el día para que esto, pero... Ahora... Digamos que por ahora no tengo espacio. Voy a echarme para atrás un rato ahí. Ya lo voy a dejar hasta acá, pero vamos. No puedo hacer esto. Pero uno no siempre... Puede ser que se puede evadir, sí. Pero... No siempre... No siempre se puede. And I'm out. 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 I'm out.